Y mucha atención que la gobernación del Valle apalancará con recursos de la malla vial 2 billones de pesos para culminar el tramo Buga-Buenaventura. El anuncio lo hizo durante la directiva del Comité Integral del Valle del Cauca, la gobernadora de Lian Francisca Toro Torres. Según la mandataria, esta aporta el departamento que sacrifica la inversión en otros proyectos permitirá darle vía a este corredor del comercio internacional que se encontraba desfinanciado. Que si no hubiéramos puesto nosotros el trabajo y el acelerador para que el ANI pudiera estructurar la terminación de la vía Buenaventura, no tendríamos nada. Pues por lo menos ahora ya nos dicen que en mayo del año próximo se saca la licitación y duraría más o menos cinco años la construcción, la terminación de la vía Buga-Buenaventura. Además, se están utilizando 2 billones de pesos de la malla vial del Valle del Cauca. O sea que nosotros tenemos unas obras priorizadas en la malla vial que son la depresión de Zameco, la vía hacia Jamundí, la prolongación de la ciudad de Cali hasta Jamundí, la intersección que se va a hacer en Palmira, la vía Cali-Candelaria-La Antigua y todas esas obras, íbamos a hacer mucho más obras, pero tuvimos que disminuir las obras del departamento por la malla vial para poder dar esos 2 billones y que pudiera ser cierre financiero y que se pueda abrir la licitación el próximo año, que era lo que estábamos diciendo, denos cronogramas, porque sin cronogramas nos vamos a quedar aquí toda la vida. O sea que el malla vial va a colocar 2 billones de pesos. 2 billones vamos a colocar nosotros de malla vial para esa vía, lo que pasa es que esa vía vale pues mucho más, la terminación vale más o menos 7 billones de pesos, entonces nosotros daríamos 2 billones, van a colocar otro peaje en Calima, entonces eso se va a recolectar otros recursos para poder terminar y darle cierre financiero a la obra. O sea, y la nueva malla vial, entonces ¿cuáles van a ser las obras priorizadas? Bueno, las obras priorizadas son la prolongación de la ciudad de Cali-Estajamundí en una sola calzada, pero se van a comprar todos los predios y todos los diseños de la proyección futura a doble calzada. La gobernadora del Valle del Cauca insistió en la necesidad de la culminación de esta obra que según cifras de la ANI tiene 111 kilómetros de los cuales faltan por terminar 44 kilómetros.